Quiero saludarlos a cada uno de ustedes, por intermedio saludar a los radioescuchas y agradecerles también por el espacio que nos brindan. En el sentido de que usted pregunta del tema de las obras, hay varios proyectos que se vienen ejecutando, tenemos conocimiento de que hay la obra de Tomás Galvez que es saneamiento, también paralelamente se viene avanzando el proyecto de pistas y veredas, Tomás Galvez es el segundo sector, que era para Tomás Galvez porque la primera parte fue por el Carniche, tenemos también la obra de Chaca, Valles de la Paz, que ya se comenzó el proyecto a ejecutar, es un colegio alrededor de 2 millones de nuevos soles, colegio también de Visa, es un colegio de más de 1.600.000, tenemos también el proyecto Los Sauces, Santa Sella, que ya se viene concluyendo también, hemos pasado por ahí, tenemos el proyecto de agua y saneamiento en Corrales, que también ya presenta un avance de alrededor del 40%, hay varios proyectos, como le digo así, que vienen ejecutándose, que me gustaría de que también todos visiten a las obras para que vean cómo se viene ejecutando. Cuando usted escucha decir que la actual gestión no está haciendo obras, no saben qué se está gastando el presupuesto, ¿qué comentario le merece? Bueno, a veces se puede interpretar de diferente manera, porque la gente es libre de opinar, de acuerdo a su criterio, a su conocimiento, pero nosotros sí le podemos decir que pidan información, y en base a eso se inviertan las informaciones o los datos que quiera uno decir para que podamos decir que no se viene gastando el dinero o no se viene ejecutando obras. Hay bastantes proyectos que vienen ejecutando, no de la manera que nosotros quisiéramos de repente, porque ustedes saben que los presupuestos han sido reducidos casi en un 30% o más, todavía incluso, porque me acuerdo que el año 2012-2013 el presupuesto por Canon era casi 15 millones, ahora nos llega alrededor de 3 millones, es algo insólito, digamos, que algo que ya no se puede hacer mucho con ese presupuesto. Ahora todos los proyectos que se están ejecutando en un 80% son por gestión, y aparte de eso, que por el cambio de gobierno, como le digo, no ha habido mucha trascendencia en las transferencias de los proyectos, pero de todas maneras venimos cumpliendo con uno y otro proyecto que sí se está contemplando. ¿Qué obras se van a ejecutar aquí en la provincia de Cutervo o financiadas por parte del gobierno central? Como le digo, ya tenemos el proyecto que se va próximamente, el alcalde lo va a anunciar también, el de Rambrán, que es alrededor de 4 millones, tenemos también el proyecto que se hace ejecutando Chacaf, como le dije, eres de La Paz, el colegio de Visa, también tenemos las pistas y veredas de Tomás Gales, son por gestión, tenemos el proyecto de Corrales, también es por gestión, también tenemos el proyecto de La Colca, que también es un colegio, también es por gestión. En sí, todos los proyectos, como le digo, la mayoría de proyectos grandes, mayores a un millón, se vienen ejecutando por tema de gestión. También se comenta, ingeniero, por ejemplo, que hasta los regidores mismos como que estarían sacando provecho a través de terceros, en obras, sobre todo ejecución de obras. Esto, de alguna manera, usted también ha sido cogido su nombre, me imagino que tiene algo que decir sobre usted. Bueno, como le digo, son comentarios que la gente puede ver de esa manera, sorprende lo que usted dice, pero se puede malinterpretar, porque como uno con presidente de comisión de obras piensa que de repente puede estar involucrado en ese tema. Pero, como le digo, yo no tengo nada que ver con ningún proyecto, no conozco ni siquiera a los contratistas, a un contratista de los SAUSES sí conozco porque, como le digo, fue encargado del área de maquinaria de la municipalidad, más no lo conozco más. Igual, digo, a los señores de Tomás Gales, son amigos míos también, ¿no? Pero no quiere decir eso de que sean proyectos que uno se viene beneficiando, de qué manera nos podemos beneficiar, ¿no? ¿De alguna manera que usted tenga alguna empresa o algún otro regidor que...? No, yo sí tengo empresas, pero no hay forma de que trabajen en Cotero, ¿no? Yo trabajo con la Jerez Alambayeque, como le digo, con mis empresas ahí sí podemos trabajar, pero por otro lado no podemos ni siquiera intervenir, ¿no? Hablando de obras, la Municipalidad Provincial de Cotero ha arrancado un promedio de 9 millones de soles para obras. Las municipalidades distritales bordean los 20 millones. ¿Alguna opinión? Como le digo, esto se debe mucho a que la prioridad de los proyectos en el MEF, también a los contactos, por el cambio de gobierno hubieron muchas dificultades, ¿no? Esperemos de que este año ya como Municipal Provincial podamos ampliar también el presupuesto en gestión, ¿no? Como usted dice, hay distritos que han logrado arrancar de los ciertos ministerios mayor presupuesto a nuestra propia Municipalidad Provincial de Cotero. Esperemos de que, como le digo, hablar con el señor alcalde también para que de alguna u otra forma reforzar las gestiones en Lima y poder captar mayor cantidad de presupuestos, ¿no?